La primera final del torneo nacional sub-15 Esta final entre la selección de San José y Salto Que se jugó aquí en el casto Martín de la Guarda Alzado por la noche Lamentablemente sorprendieron O sea, no lo dejaron jugar Creo que tenían conocimiento Como seguramente el mundo tenía conocimiento de Salto Pero la idea de que un San José que venía bastante arrosador En los últimos partidos Ganando prácticamente todos los encuentros Bien invicto, con muy buenos jugadores Destacándose, con buena contundencia Entonces, digo, Salto como que estudió muy bien a San José No lo dejó jugar Y ver qué pasa Y todavía tiene la contrapartida Que en un partido de estudio Tiene una jugada de pelota quieta y conversó Y eso le facilitó el trabajo Mérito, ¿no? Mérito salteño No hay que desconocerlo Pero facilitó el gol Que condiciona todo Facilita Y no pasó sus obras San José no encontró el camino No apareció Gil No apareció Pae Demasiado bailados los de arriba Sobre todo Aguilar Que tuvo una situación ahí Y media a los ponchazos Estuvo para definirlo Y bueno, y la pelota se termina siendo ancha En el segundo tiempo Arranca en el segundo tiempo Y un gol de tiro libre increíble Un golazo de tiro libre El 2 a 0 se hace cada vez más cuesta arriba En una pendiente bastante complicada Y después se vino el 3 a 0 Como que le bajó el telón al partido Ya San José quedaba prácticamente sin fuerza Hubo variantes que no Bueno, que no cambiaron mucho Porque en definitiva Los chiquilines querían pero no podían Y se encontraba un salto tranquilo Sin problema Muy metódico en su última zona Y bueno Terminó ganando 3 a 0 Para mí el resultado El triunfo del salto Me pareció algo exagerada la diferencia Pero bueno Ahí está la contundencia La tuvo salto Y bueno Y aquí le presionamos los ejercicios El siguiente espacio Es una presentación de Casa Nilo Pérez Que vende, instala y respalda Ahí está el ingreso de la selección Maragata Que se jugaba la gran final Frente a la selección de salto El casto Martínez La Guarda Iba a estar disputando esta finalísima Ahí está la terna arbitral Que era encargada de impartir justicia El pose tanto de San José como de Salto Y el inicio de este encuentro Lo va a encontrar un San José Con la iniciativa Claramente El equipo Maragato va a tomar La aposta Para llegar Siempre comandado con un Agustín Díaz Tratando de buscar siempre a Páez Que en esta oportunidad aparece Páez Enganchando Tocando Y el remate Ahí aparece Por parte del jugador de San José Y acá otro remate Cerrado Que el arquero Silva Contiene En una buena llegada del conjunto Maragato Tiro libre Cerrado Por parte de Ezequiel Rodríguez Y la pelota que se va afuera Otra vez Ezequiel Rodríguez Con el centro El cabezazo Se lo termina dando el árbitro Al jugador de San José A Rodrigo Rodríguez Pero para mí es gol del número 8 Facundo Godoy Pero el árbitro se lo termina dando Al Gol en contra Al de San José San José que intenta Es Páez que mete esa pelota El remate Otra vez le queda para Jordi Hermoso San José medio trabado Intentaba jugar al fútbol Pero no podía llegar Jordi que saca un remate Y bueno Tímidamente se va de esa pelota afuera La salida por parte de Anthony Britos El pase para Gil El remate de Díaz Trabado La pelota le va a quedar Hermoso Y este que le pega demasiado elevada San José que Intentaba pero Se encontraba un duro escollo En la selección de salto Otro remate Ahora de Páez Por encima Del travesaño Otra vez Gil que arranca Intentaba jugar La perdió Y acá es lo más claro que tuvo San José Es de Ecuador Ahí otra vez San José La anterior Se lo perdía Aguilar Y acá El remate Que termina en las manos del arquero Santiago Silva El final del primer tiempo 1 a 0 para Salto Salto cambia de camiseta Para el segundo tiempo Y San José que sale con todo A ver si podía presionarlo Pero Poco tiempo iba a tener la alegría Porque a los dos minutos Ezequiel Rodríguez Vean que golazo Que bien que le pega esa pelota Hace un efecto rarísimo El remate del once Y termina colándose En el palo derecho De Agustín Delgado Que se estira todo lo más que puede Pero no llega En una Jugada rara Extraña Delgado Y el festejo Del número once Que anotaba el 2 a 0 Y eso fue No un balde de agua fría Un chaparrón de agua fría Para un San José Que después Intentó Pero no No pudo Otra vez El intento De San José Tratando de llegar Agustín Díaz Y Y esta pelota que venía Para Para Aguilar Que no llega Y Salto Encuentra Jugadas increíbles Que Bueno Que terminan Llegando muy cerca Del gol Que se rebote Le erra Y le va a quedar Servidita Para Ezequiel Rodríguez Y la buena intervención Notable ahí De Agustín Delgado Porque Se venía el tercero Vean ahí Como llega El remate Y achica Notable el arco Para que esa pelota Pegue En el En el cuerpo De El arquero Margari Y vean esta Increíble Vean que golazo Increíble Increíble El gol De Sebastián Bertramelli Que saca un derechazo Pero Yo para mí No tenía Demasiada intención De tirar al arco Sacó el derechazo La pelota La colgó Del ángulo Literalmente Y bueno Se transforma En el tercer gol Ya no había Demasiadas Posibilidades San José Estaba muy caído En el campo de juego No era el mismo Que uno había visto En otros encuentros Y por más que intentara Con los cambios El ingreso De Bruno Rodríguez Acá sacando el remate Y otra vez Se lo pierde En boca Dejar El gole Que se espera San José Nuevamente Aguilar Acá Se le escapa El golero Lo tiene Aguilar Era tocarla La toca Nomás Y esa pelota Caprichosamente Se va por encima Del travesaño A veces La liga No estaba Del lado nuestro Como en otras oportunidades Y bueno Salto Que se defendió bien Sin ser nada En otro mundo Pero que tuvo La gran virtud De pegar En los momentos Exactos Final del partido Veremos Que va a pasar Fue una presentación De Casa Nilo Pérez Que vende Instala Y respalda